Los civiles no deben dejarlos en el olvido, es de esta manera como familiares de Edson Paez Serna se apostaron en la entrada de la Catedral Primada de Villavicencio para pedirle a la Comisión de Colombianos y Colombianas por la Paz ayuda para el pronto regreso de este joven universitario. Es mi hijo que fue secuestrado el 1 de septiembre del año pasado, él tiene 19 años, estudiante de la Universidad San Martín, estaba en quinto semestre de Administración de Empresas. Edson fue secuestrado al salir de las instalaciones de la universidad y está bajo el poder del Frente 26 de la FARC y desde el 26 de enero no ha recibido ninguna prueba de supervivencia. Aquí en Villavicencio salió de la universidad más o menos 9 y cuarto de la noche y nunca más volvió a la casa, sí señor, el Frente 26 de la guerrilla. La familia como pudo reunió 200 millones de pesos que el Frente 26 le pedía por el rescate de Edson Paez pero después de pagar la extorsión el joven nunca regresó a casa. El 19 de noviembre se pagó, ¿cuánto pagaron? 200 millones de pesos. ¿Y qué les dijeron? Yo me entrevisté con ellos el 29 de febrero y me dijeron que necesitaban 300 millones de pesos más. ¿Y en dónde, aquí en Villavicencio o en alguna ciudad parte apartada? No, en un sitio lejano de aquí de Villavicencio. El expresidente Samper se refirió al tema de los civiles secuestrados, manifestando que hay que tenerlos en cuenta en una mesa de diálogo. Yo creo que el tema de los civiles hay que establecer un seguimiento, hay diferencias sobre los números y las localizaciones, pero pienso que si la FARC está en esta actitud podría aceptar que también en el caso de los secuestrados por razones extorsivas, los que ya lo están, no los que van a estar, pues se puede hacer como un seguimiento cercano para irlos liberando. Gracias.